¿Qué es la cooperativa Valerio Estacio? ¿Qué es la cooperativa Valerio Estacio? Sí, bueno, tenemos aquí en este momento en la Escuela Tránsito Amaguaña más de 2.500 estudiantes y miren las condiciones como ingresan los estudiantes al lado de la basura, de perros abandonados, de lodo. Entonces, estas no son las condiciones que un estudiante debe, tiene que tener para ingresar a su unidad educativa. Una alcantarilla totalmente en pésimas condiciones, un hedor al lado justamente de las ventanas. Sí, una escuela sin cerramiento en el lugar más peligroso de aquí del sector de Nueva Prosperina, que es la Valerio Estacio, donde tenemos mayor cantidad de incidencia delictiva. Hemos hecho varios operativos aquí en el lugar, varios trabajos, hemos desarticulado algunas organizaciones de aquí, pero mientras las condiciones sigan como las que podemos ver, los estudiantes se ven expuestos a ser reclutados por estas organizaciones delictivas. Bueno, vamos a seguir trabajando de forma constante, vamos a tratar de generar algunos proyectos dentro de lo que es la unidad educativa, como minutos cívicos, concientizar a los estudiantes de que no sean presa fácil de las bandas organizadas y a los docentes, de igual forma, establecer un sistema de denuncia anónima por el temor que ellos tienen de ser extorsionados por los propios estudiantes, que son los registros que tenemos desde el año anterior. Ustedes están en la mañana y en la tarde. Efectivamente, esta es una de las escuelas que más cantidad de muchachos tiene, desde en la mañana, en la tarde y hasta la noche, que aquí hay movimiento estudiantil. Y aquí tenemos 153 escuelas en el distrito de Nueva Prosperina y esta es una de las más críticas que tenemos por la cantidad de alumnos que tiene, son más de 2.000 estudiantes que se tiene aquí. Y es necesario un llamado al resto de carteras de Estado para que comencemos a trabajar en forma conjunta dentro de este gran proyecto que es Comunidades Educativas Seguras. Las alertas se vienen a veces de las escuelas, como por ejemplo una que se presentó esta semana. ¿Ustedes reaccionaron y ya capturaron a dos sospechosos? Sí, fue la reacción inmediata. La primera alerta que tuvimos se capturó a dos personas, pero ahí es también cuando hay que regular a estas escuelas particulares, indicándoles de que pongan guardianía privada también de seguridad y un circuito de cámaras de televisión. No solo basta meterle a una persona detenida, porque nosotros trabajamos bajo la presunción de que esas personas fueron, pero necesitamos la prueba para llevarle al fiscal para que pueda acusar la denuncia de igual forma. Entonces es necesario que este tipo de regularización de las escuelas particulares también ayuden a la seguridad poniendo cámaras de televisión, circuito cerrado de televisión, poniendo guardianía privada en el colegio y haciendo los muros que también cumplan con su función. ¿Con cuánto personal están trabajando ustedes? Nosotros en el Distrito Nueva Prosperina somos 600 policías. Más o menos tenemos turnos, como son tres turnos, tenemos 200 para las 24 horas, 200 de forma permanente, totalmente articulados con el resto de ejes de la Policía Nacional. Excelente el trabajo de la Policía Nacional acá en el Distrito Nueva Prosperina, sobre todo en la cooperativa Valerio Estacio, una de las zonas más sensibles del noroeste de Guayaquil. Y acá está la Policía Nacional en la mañana, está al mediodía, es decir, en la entrada y en la salida de los estudiantes para dar protección a ellos, a los padres de familia y también a los profesores. Con esta información volvemos a estudios. Buenas tardes.